¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Bessab y sean bienvenidos a un nuevo código para este canal. El día de hoy vamos a estar dándoles este código por si ustedes quieren tener los códigos primero que todos tienen que unirse al grupo de WhatsApp que voy a dejar el link en la descripción. Ahora vamos a ir con esto y vamos a colocar J-E-H-B-U tal y como lo ven ahí. J-E-H-N-M-B-Q y X-H-I-N al final. X-H-I-N. Recuerden que tienen que poner todo con mayúscula y darle aquí. Una vez que hayan puesto eso van a tener que esperar unos 30 minutos para que les llegue el regalo a su buzón. Y si ustedes son de la región de Norteamérica o de otra región lo que tienen que hacer es esperar a que sean las 12 de la noche en su país. Recuerden que este código es canjearles solo por 24 horas así que vayan, compartanlo, denle like, comenten si les funcionó y compartanlo el grupo de WhatsApp con todos sus amigos. Nos vemos.